La Iglesia de la Iglesia de Jesucristo Piedra, papel o tijera 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 Empate Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera ¿Ganaste? Piedra, papel o tijera Empate Piedra, papel o tijera ¡Gane! Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera ¡Gane! Piedra, papel o tijera ¡Empate! Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Gane Ah, piedra, papel o tijera Empate Piedra, papel o tijera Gane Yoko Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Perdí